Si bien Alejandro Fernández ha tenido una carrera artística muy llamativa, esta no ha estado libre de las críticas. Es que en más de una ocasión ha sido portada de los medios gracias a los comportamientos que ha tenido dentro y fuera de los escenarios. Y ahora no ha sido la excepción. Sucede que muchos de sus fanáticos asistieron a uno de sus conciertos con la esperanza de verlo en acción y lo deleite con su actuación, pero sucedió todo lo contrario porque su show fue opacado porque se quedó dormido en plena presentación. Y aunque parezca imposible, todo esto quedó grabado para la posteridad. Insórito. Alejandro Fernández se queda dormido en pleno concierto. El talento de Alejandro Fernández nadie lo puede negar. Si bien ha recibido muchas críticas a lo largo de la misma, lo que genera no se puede discutir. Pero lamentablemente para él y sus seguidores, su camino artístico se ha visto opacado por ciertos problemas con algunos vicios que han manchado su carrera. Y todo parece indicar que esta situación está lejos de cambiar. No estamos jugando. Como suele suceder cuando tu artista favorito se presenta, se generó una enorme expectativa sobre la actuación que tuvo Alejandro Fernández hace algunos días. Algo de lo más normal, pero las cosas estuvieron un poco lejos de salir bien porque en medio de su presentación sucedió algo que muy pocos hubieran pensado. Y es que el hijo de la desaparecida leyenda Vicente Fernández no ofreció su mejor concierto en la Arena Ciudad de México e incluso ha sido acusado de quedarse dormido en más de una ocasión en medio de su presentación. Así de fuerte está la cosa. ¿La razón? Para muchos sería que no tuvo reparos en subirse a la tarima en aparente estado de ebriedad. Algo que claramente generó molestia entre sus fans quienes señalaron que el artista no se encontraba en condiciones óptimas para dar un buen espectáculo. Fuertes declaraciones. Es más, incluso todo comenzó con el pie izquierdo porque Alejandro Fernández apareció en el escenario una hora después de lo que sus fans tenían entendido. Un hecho que para muchos fue una falta de respeto total y los obligó a abandonar el recinto donde se iba a dar el concierto. Lo que obviamente generó que muchos espacios quedaran vacíos. Una muy mala presentación. Vistiendo su clásico traje charro en color negro, el hijo de Vicente Fernández no mostró su mejor versión sobre la tarima pues se veía ligeramente conmovido y en ocasiones solamente se alejaba del micrófono para que sus fans completaran las canciones tras largas pausas. Algo que dejó mucho que desear a sus fanáticos. Hasta el momento, el cantante Alejandro Fernández no ha comentado absolutamente nada con respecto a la reciente situación, pero sus fanáticos esperan que lo haga pronto para poder esclarecer los hechos y hacer olvidar siquiera un poco de esa mala experiencia para ellos. Lamentablemente, esta no es la primera vez que le sucede algo así. Y es que el cantante de 52 años ya se ha visto involucrado en hechos como este a mediados de febrero. En aquella ocasión, el cantante se presentó también en un aparente estado de ebriedad en Guanajuato y mediante una entrevista con un medio mexicano, se confirmó su actitud alegre, ya que no podía completar muchas palabras. Aunque en aquella oportunidad siguió la razón del por qué se encontraba de esa manera, señalando que fue por su mala alimentación y mal estado emocional, ahora su silencio preocupa a más de uno de sus seguidores.